Vamos a pegar fuego a la zarza esta que quitamos el otro día. ¿Tienes papel? Mételo un papel. Mételo, pero no metas todo. No. Y el fuego se hizo, ¿ves? Bartolo, a ti poco te ven el pelo por casa. Por la mañana no me ven el pelo en casa. Por la tarde un poquito ya, sí. ¿Tú eres minero? Sí, soy minero jubilado ya. Yo era picador. ¿En qué pozo? En la iluminada y luego estuve dos años cuando ya se cerró la iluminada. En el 94 estuve hasta el 96 que me prejubilé en la mina oportuna. Y te has prejubilado, pero vamos... Me he prejubilado sin parar. Sin parar, porque en el 2005 empecemos a hacer el museo este de aquí, del Pozo San Juan, y aquí desde entonces estamos aquí sin parar. Aquí yo llevo 41 años, que yo no soy de aquí, soy andaluz. Bueno, y aquí venís todos los días, antiguos trabajadores, y os encargáis un poco de la puesta a punto. Exactamente, preparando el terreno, porque como veis este terreno es muy grande, y tiene muchos árboles, tiene mucha hierba y hay que arreglar. Ahora vamos a coger la desbrozadora... ¿Aquí la tienes? ...y aquí la tenemos, y vamos a empezar a quitar hierba y a coger y quitar las zarzas también. ¿Esto lo disfrutas? Sí, lo disfrutamos, no solamente yo, sino los compañeros que estamos aquí. Os juntáis buena panda, ¿eh? Sí, claro, estamos buena panda, sí. ¿Cómo te vio por ponerte a seguir haciendo cosas una vez jubilado, si lo que te tocaba era descansar, hombre? Bueno, pues yo a lo largo de mis años, que tengo ya 65, pues no he estado nunca parado, hacía falta voluntario para poder controlar un poco todo esto. ¿Y te faltó tiempo? Y me faltó tiempo, porque hay que hacer algo en esta vida. Si no hubiese voluntarios, tampoco existiría muchas cosas. Entonces nosotros estamos aquí intentando que esto vaya para adelante. Le doy y vosotros vais quitando la rama. ¿Con ese humor llega siempre? Siempre. Sí, hombre. Aquí hay que estar, hay que trabajar alegre, si no, si venimos aquí enfadados, ¿para qué vamos a venir? Aquí hay que estar siempre alegre. Las cosas del palacio, como dicen eso, se quedan en el palacio. Aquí hay que venir alegre, a trabajar, contento, porque si no... Y aquí cada uno normalmente no nos mandamos, cada uno hace lo que ve que puede hacer, como ahora nosotros esto, ¿no? Y antes de que llegue el buen tiempo, pues va quitando la hierba y así luego la tenemos nosotros cogida la hierba, antes que la hierba nos coja a nosotros, ¿eh? Desde por la mañana, a las 7 de la mañana, ya hay personas mayores con 65, 70 años que vienen a andar, se dan una vuelta por aquí. ¿Vosotros sois los que os encargáis del mantenimiento de estas instalaciones? Sí, de momento sí, que dure, los árboles son muy grandes y nosotros no tenemos herramientas suficientes para llegar a esta altura. O sea, que aún queréis hacer más cosas. Exactamente, pero bueno, en ello estamos, ¿qué quieres? El rastrillo, toma, ¿ves? Ahora se va a currar más, ahora se va a pegarle fuego a las zarzas que hemos quitado. O sea, que básicamente os vais quitando las herramientas de unos a otros para hacer cosas. Pero bueno, nos vamos combinando y como nos llevamos bien, que no nos importa quitarnos la herramienta una a la otra, pues ya está. Tiene cuatro cintos de brozadoras para el solo, dos brazos, pero cintos de brozadoras. Nos vamos combinando y lo tenemos muy bien, que no hace falta que nos mande, oye tú a esto, cada uno sabe más o menos lo que hay que hacer aquí. Y el orgullo que les da a ustedes, ¿eh? Sí, satisfacción y sobre todo lo que decía Berto, lo que yo estaba escuchando antes, estar activos. Los que somos algo nerviosos y están, pues está en un sofá quieto. ¿También preparáis exposiciones? Sí, ahora estamos preparando una exposición que nos trajimos de la central, del laboratorio que la tenemos allí. Hay que limpiarla y prepararla porque está un poco, pues eso, porque lleva ahí unos cuantos de años. Pero que son piezas de laboratorio donde analizaban el carbón y eso, ¿sabes? Lo queremos poner, pues si Dios quiere, para mayo o al primero de junio. También tenéis que hacer los carteles para explicar lo que es cada una de estas piezas. Sí, sí, claro, hay que hacerlo todo. ¿Lo hacéis vosotros también? No, nos lo ayudan desde la comarca, las Angelines, pero bueno. Esto es el simulador de la central que lo hemos puesto en marcha este verano pasado, ¿sabes? Encender las luces para que cuando vengan, sobre todo los críos de los colegios, se parten. Y como ven tantas lucesicas... Y también eres guía turístico, ¿también explicas? Pues sí, a los primeros tiempos sí que explicábamos nosotros cuando venían aquí la gente porque no había guía. Ahora sí que hay un par de guías. ¿Cómo va la pintura, Ignacio? El minero va a quedar bonito. Pues eso es lo que hace falta, que te quede bonito. Este compañero es un manita porque es eléctrico, mecánico, pintor, en fin. O sea que si no estés muy apañados, ustedes se lo guisan y ustedes se lo comen aquí. Claro, eso es lo que hace falta yo. Por fuerza. Allí tenemos a Santa Bárbara, que es la patrona. ¿Y ahora dónde vas? Bueno, voy a cambiarme y luego después vamos a otro lago. Venga, vamos a subir por aquí a mirar la senda esta. Por si acaso os aburrís, también estáis en una asociación senderista. Sí, ahora tenemos esta aquí el 19 de marzo, hacemos tres rutas. Y entonces ahora vamos a ver si trazamos la ruta por la que vais a ir. Exactamente. Aquí en este trozo de olivo tendríamos que poner una marca. La ponemos por aquí y luego allí ya que bajamos la cuesta, igual. Ponemos otra. Dos días antes vamos y lo marcamos todo muy bien marcado para que la gente no se pierda. Porque siempre hay algún despistado. Y luego comemos. ¿También organizáis eso todos vosotros? Sí, eso también lo organizamos. Buscáis el hotel, buscáis la comida. Buscamos todo. Aquí lo bueno que tenemos es que a los seis kilómetros ponemos los huevos fritos. Con jamón, quesico, vino, pan con tomate. Y también lo prepararéis vosotros. Sí, 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 eso lo preparamos nosotros. El que quiera uno, uno. El que quiera tres estrellas. El que quiera dos, dos. Este año vamos a dar de regalo, vamos a dar una botella de aceite de aquí de la cooperativa. Para hacerle también propaganda al aceite nuestro. ¿Los regalos que se dan también los gestionáis vosotros? Sí, sí, sí. Y luego también, pues le saquemos el aceite de los huevos fritos que sea subvencionado por ellos. O sea que también nos toca ir a negociar. Estamos negociando, muy bien. Pero bueno, sois el perejil de todas las salsas y estáis en todo. Sí, la verdad es que estamos colaborando en varios sitios. En la Cruz Roja, luego también en el cáncer. ¿Y con Atades también? Sí, con los chicos de Atades también. Y con los chicos de Adipa. Tú eres el amo del calabozo de aquí de Andorra. Bueno, luego cuando llegue a la Feria Ibera, pues también estamos ahí metidos. También. Sí, estuve, este año pasado fui el pregonero. Bueno, ¿y en casa qué os dicen con este ritmo? Bueno, pues en casa la mujer algunas veces está contenta, otras veces no. Toca, toca de todo. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotras. Hasta luego. Hasta luego.